Salimos esta mañana a las 6 de la mañana del puerto de Cancún y nos dirigimos a Holbosk, donde pasaremos noche para seguir mañana rumbo a Isla Pérez en el Arrecife de Alacranes. Y Juanelo, ¿qué estás haciendo? Un cevichazo. ¿De qué? Este es de Barracuda, un mix de toques mexicanos y puertorriqueños. Con su chilito habanero. Son las 6 y media de la tarde, estamos llegando a Holbosk. Holbosk, conocido por la presencia de tiburones, ballena y mantarrayas gigantes y también por su excelente pizza de langosta. Anunciaron ayer la llegada de una tormenta de arena del desierto. Y se puede ver, el sol apenas brilla porque está marronácido por la tormenta del desierto. Mientras tanto Héctor nos lleva a buen puerto. Ahí va. Venga, otro para un habilidoso. Pájaros bobos que no tienen ni un pelo. Este sí es el pájaro. Digo, el pájaro bobos. Junto a este precioso pájaro bobos, se puede ver las huellas, que parece un pájaro bobos. Aquí hay un tractor y el agujero, donde ha anidado por lo fresco que está. Estas huellas de aquí son humanas, pero estas son de tortugas y ahí el agujero donde han desovado. Y aquí alternan las gaviotas y los pájaros bobos. Esta extensión será más o menos de unos 300 metros de largo de la isla por unos 400, por unos 70, 80 de ancho. Desde Cancún a Holbos más o menos estuvimos 11 horas. Desde Holbos hasta aquí, hasta el arrecife de Alacranes, aproximadamente 26 horas. Alacranes es un arrecife que rodea una serie de islotes. Aquí se puede ver una especie de cementerio de conchas de caracol que están siendo debidamente vigiladas por un pájaro bobos. Ahí en el pasto descansa la familia. Os preguntaréis por qué la arena del Caribe, la famosa arena del Caribe blanca y limpia, no arde a los pies por mucho que se caliente en verano. Es por esto. Es por esto. Con el arrecife, los restos de arrecife coral y conchas que se juntan y se descomponen con los años que forman este manto de arena maravillosa. Y ya está. Y corto. Y ya está. Juanelo ha ido a buscar algo de carnada, pero ¿qué es lo que has encontrado? Un señor boquinete ¿Y cómo lo vamos a hacer? A la sal Pues sí Este es el boquinete una vez, mirad que jugosito ha quedado y bien la sal están ahí, las placas Y este es el cevichito Sí señor Aquí vemos una cuella reciente Dale, dale Ya está apenas de apretar el hoyo Vamos a molestarla mucho para que pueda hacer su labor y a pocos metros Gracias por ver el video Gracias por ver el video